Buenas tardes a todos, bienvenidos a los videoencuentros de La Sexta. Hoy vuelve con nosotros Alberto Chicote y os recuerdo que podéis seguir el videoencuentro en redes con el hashtag ChicoteLa6. Hola Alberto. ¿Qué tal? Me alegro de verte de nuevo. Y yo de estar aquí así la otra vez. Esto mejor, me gusta más esto, sí. Has vuelto aquí y sabemos que has vuelto a unos cuantos restaurantes de pesadilla en la cocina. Lo vamos a ver hoy a las diez y media en pesadilla, bueno aproximadamente, ¿qué fue de? Pero cuéntanos tú un poco cómo han sido los recuentros. Bueno, un poco, la historia era enseñaros, enseñarle a todo el mundo, a vosotros también, que había pasado con aquellos restaurantes a los que fuimos en la primera y la segunda temporada. No a todos, porque son demasiados y no hay tiempo, pero sí escoger unos cuantos, bueno, pues los más significativos o algo así. Así que ya habéis visto, los que hayáis visto las promos o los avances, pues que hemos vuelto al primero que hicimos, al primero que fue donde fuimos, que fue la Tana. Hemos vuelto también a ver a Cristina en el último Agave. Hemos vuelto a ver a Cristóbal en el Yugo de Castilla. Hemos vuelto a ver a las hermanas del No Set, que fueron tan queridas por todo el mundo y así. Y bueno, hemos vuelto a unos cuantos, a la zapatería también, y a ver qué ha sido de ellos, ¿no? ¿Qué pasó? Estuvimos, os enseñamos cuál fue el trabajo, os enseñamos que al final, bueno, pues en unos sitios te vas más contento que en otros, en otros sitios te vas con el convencimiento de que lo van a sacar adelante y en otros te vas como... Pero bueno, os vamos a enseñar un poco de todo. Un poquito, vamos a ver. Era una cuestión que se preguntaba muchísima gente en otros videoencuentros que hemos hecho contigo, todo el mundo. ¿Por qué no volvéis? ¿Por qué no volvéis? Pues volvemos. Vuelve, Chicote, y vuelve esta noche, así que no os lo podéis perder. Y hablando un poco de programas, bueno, tenemos... He llegado todas vuestras preguntas que han sido más de 100, una barbaridad. Vamos a intentar tocar todos los temas más o menos de los que os interesan. Y Javier, por ejemplo, haciendo un poco de memoria, dice, ¿qué cocinero ha sido el que te ha dado más miedo de todas las temporadas de pesadilla? Miedo. Yo no sé si miedo, seguramente el más difícil, el más difícil, ese que dices, ay, madre mía, estoy pegándole aquí contra un muro, seguramente no es un cocinero, es una cocinera. La cocinera más dura, desde luego, fue Teresa, la Nou de Valencia. Que lo hemos visto hace poco en el Anou. Que lo hemos visto, no sé si fue el último programa o el penúltimo, algo así, ¿no? La verdad es que alguien tan, 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 tan terco es complicado de encontrar. Porque al principio, en los primeros programas, que estaba yo como más verde, claro, te encuentras con alguien como Alfredo, por ejemplo, en La Tana, o te encuentras con otra gente, con, no sé, con otros de otros, y se te hace un poquito de, ay, ¿cómo podré con él y tal? Pero pasados ya unos cuantos, al final descubres que no hay nada peor que alguien tremendamente terco y encima absolutamente convencido, o convencida en este caso, de que cambiar no le va a traer ningún beneficio. Sí, que no quiere ver la realidad, además, porque lo tiene delante de sus narices. En realidad solamente quiere ver su realidad, que está bastante lejos de la que en realidad existe. Pues en estos casos, la gente se pregunta, ¿de dónde sacas tanta paciencia? Dice Ana y Javier, ¿cuántos pepinillos cuentas? ¿O en quién piensas para no soltar ahí por la boca todo lo que te viene a la cabeza? No, en realidad, ¿sabe lo que pasa? Es una cuestión de tener muy claro cuál es el trabajo que quieres hacer. Nosotros en Pesadilla tenemos muy claro que el trabajo es levantar el restaurante. Entonces, dices, ¿cuántas veces diría adiós, ahí te quedas, me has llamado, no me quieres escuchar, no quiero saber nada de ti? Pues, fíjate, casi todas. Pero es que de ese modo no podríamos echar una mano a nadie. Así que, pues, hay que tomar otros caminos. Y pensar aquello de a qué he venido, a qué he venido, vale, me acuerdo a qué he venido. Como un mantra ahí repitiendo. Sí, casi, casi. Nos están llegando, además de todas las que tenemos por Twitter, alguna pregunta y quiero que tengamos un poco aquí de feedback con la gente que nos está viendo en directo. Así que, mira, Jack nos dice, ¿estás de acuerdo con el dicho desconfía de un camarero gordo y de un cocinero delgado? No, 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 tengo grandísimos amigos cocineros delgados que son fantásticos y camarero lo mismo. Luego, me encantan tus chaquetillas, eso como piropo. Y luego, dime la verdad, ¿en tu día a día eres tan duro? Exactamente igual. Nos han preguntado, nos ha llegado alguna pregunta que decía, ¿ya desde pequeño tenías tanta mala leche, vamos a decir, que en este horario? Yo creo que es que todos somos en realidad un tanto de este modo. No sé quién me comentaba hace poco. Claro, es que tú siempre te pones muy así o saltas a la primera. Vamos a ver, hay cosas que a mí me duelen y que posiblemente a otra gente no le hacen tanto daño. Cuando yo veo a alguien tratar los alimentos de un modo, cuando veo a alguien hacer cosas que me llevan los demonios, cuando ocurren estas cosas me cabreo. Otros igual podrían estar viéndolo y que no les pases nada. Lo que yo digo es, si tú vas mañana, tú que eres un cielo encantadora, que da gloria verte, fíjate así, de repente vas por la calle, vas con tu teléfono móvil aquí y tal, llega un tío, te lo agarra, te lo quita y sale corriendo. ¿Qué es lo primero que le dirías? Pues no lo sé, pero bueno, insultarle seguro. ¿Seguro? Ah, qué borde eres, ¿no? No, claro. Vale, pues eso. O sea, que te ponga, claro, que tú ves como... Lo que pasa es que a mí ese tipo de cosas que yo veo es algo que me parece tremendamente hiriente y ofensivo. Sí, que es un atraco que te pongan un filete que... Claro, entonces por eso es así. De todas maneras, esto siempre me ha llamado la atención, porque todo el mundo me pregunta a mí si yo soy así cuando trabajo en el restaurante o no sé qué, cuando sería mucho más sencillo que le preguntasen a la gente que ha trabajado conmigo, ¿sabes? Y dices, bueno, pues no sé quién ha trabajado con Alberto. Oye, ¿Alberto es así o no es así? Y así, pues te fías, porque la gente que me lo pregunta a mí, como veo que me lo siguen preguntando es que no se lo deben de creer, ¿no? Bueno, es que a propósito de esto, tenemos una pregunta por aquí, a ver si la encuentro ahora. Creo que era Beatriz, mira, aquí está. Me han dicho que tu programa es un poco como Operación Palas, mucha ficción con realidad. ¿Es esto cierto? Ah, lo de ayer. Lo de ayer. No, por desgracia no llegamos a tales niveles de televisión. A mí me pareció fantástico el trabajo de Jordi ayer. Te vimos ahí tuiteando también. Pero sin embargo, por desgracia, pesadilla es solamente realidad. No tenemos hueco para ponernos a imaginar cosas ni para nada de nada. En realidad lo que hacemos es algo tan sencillo como ir a restaurantes donde nos llaman y ver qué es lo que les ocurre. Que me encantaría que no hubiese locales como estos que les ocurriese estas cosas. Pues sí, me encantaría tener cocineros súper diestros a los que solamente hubiese que darle cuatro directrices diferentes para hacer las cosas mucho mejor. Sinceramente es mi sueño. Pero por suerte o por desgracia, lo de la desgracia lo digo porque me encantaría que no hubiese locales que hiciesen estos despropósitos y por suerte, pues al final es mi trabajo y si no existiesen igual no podría estar haciéndolo y sinceramente me gusta mucho el trabajo que hago. De hecho, tú ya hacías, asesorabas antes a cocineros, restaurantes, algún... Algunas cosas, pero no... Claro, no es lo mismo verlo en televisión. Nunca tuve lo que es una empresa de asesoría gastronómico. Lo que he hecho en algunas ocasiones es, pues bueno, pues darle un criterio a alguien o echarle una mano, decirle, mira, yo creo que por este camino irías mejor, o le he ayudado a montar un restaurante a alguien, bueno, pero no puedo decir que tuviese ahí una asesoría gastronómica. Ya, ya, tenemos también preguntas sobre ese tema y un caso concreto de un señor que ahora te voy a trasladar. Urteaga nos dice que si lo suyo no sería elaborar el menú de la reapertura con los implicados, que te vieran prepararlo y que sería magistral eso para su aprendizaje. Quizá esto no se ve, pero se hace. Claro, claro. Es algo que queríamos explicar. Claro, claro. Nosotros, cuando les presentamos el nuevo menú, de ahí a la reapertura hay una clase, vamos, hay una clase, hay varias, ¿no? Bueno, enseñamos a hacer todo el menú, preparamos todos los platos con los implicados, los preparan ellos para que puedan afrontar el servicio de reapertura, pues habiéndolo hecho previamente. ¿Qué sucede? Que esto no forma parte de lo que enseñamos, porque entonces, primero, en 50 minutos no cabría... No es que no cabe todo. Ni de coña. Porque, claro, hazte una idea. Nosotros elaboramos para cada restaurante una media de 30 platos. Si nos tenemos que poner a explicarle al espectador cómo se hacen los 30 platos que nosotros ponemos en cada restaurante, entonces, en vez de poner el prime time de pesadilla, empezamos con la media tarde... Es imposible, pero hacemos esa labor. Aparte de muchas cosas que hacemos por ellos que no se ven. Hay muchos consejos, mucha clase, mucha charla, mucha historia que vosotros no veis porque no hay tiempo, pero hacéos la idea de una cosa. Nosotros condensamos en 50 minutos el trabajo de una semana. En una semana hacemos muchísimas cosas. No solamente les entregamos un restaurante reformado. Hay un soporte de recetario, de elaboración, de fichas técnicas, de no sé qué, que todo eso se queda para ellos. El producto... Ah, una cosa que toda la gente pregunta muchísimo. Oye, ¿y ellos cuánto pagan? ¿No te ha preguntado ninguno? Sí, tenemos alguno también. Nosotros nos hacemos cargo de todo el gasto que genera pesadilla en la cocina. Es decir, ni siquiera el producto que utilizan para cocinar lo pagan. Sí, claro. Nosotros ponemos todo. Sí, sí, sí. Todo. Acerca un poco de todo esto, de que les deis clases, les asesoréis y les deis toda la información, tengo unas cuantas preguntas agrupadas en lo que yo he llamado profesionalización. Porque mucha gente... Bueno, nos han llegado preguntas de Francia, de Suiza, de Vietnam, te digo, que nos ven... Te lo juro, de Vietnam. Qué bueno, ¿no? Y nos dicen que quizá hay un problema y que como en otros países, que no sé si es verdad que en otros países pasa, que no se debería dejar abrir restaurantes a gente que no esté profesionalizada, o sea, que no sea un cocinero, porque quizá no hay una profesionalización como tal en el sector. Esta es buena, ¿eh? Te cuento. Pero sí es cierta una cosa. En este país, para abrir un restaurante, no necesitas más que un carnet de manipulador y tener la pasta necesaria. Sí. Es decir, no tienes que haber ni demostrado un tiempo de experiencia, ni no sé qué, pero ya no solamente para abrirlo, porque tú puedes decir, oye, si yo tengo la pasta y quiero abrir un restaurante, te contrato a quien sepa hacer el trabajo y ya está. Cualquiera, cualquiera con un carnet de manipulador puede entrar a dirigir una cocina. ¿Qué es de locos? Pues sinceramente, a mí me parece que sí. A mí, a Alberto Chicote. Sí. Pero me lo lleva apareciendo muchos años. Mira, siempre he dicho una cosa que algunas veces alguien lo ha malinterpretado, pero como lo digo muchas veces y lo sigo diciendo muchas veces, lo explico. Siempre he dicho que nosotros, los cocineros, hacemos cosas que la gente se mete por la boca. Y lo explico de este modo porque aunque suena como muy jocoso o muy heavy, ¿sabes? Es una manera muy gráfica de explicar que te metes cosas por la boca. ¿Por qué? Porque piensa en qué otro tipo de gente o qué otros profesionales pueden indicarte que te metes por la boca. Aparte de las risas. Farmacéuticos. Médicos. Médicos. Empresas de alimentación. Y cocineros. Y para de contar. Chimpún. Es más, tú vas a una farmacia y te llega un médico o un farmacéutico, ya sea con receta o no, y te dice cómete esta pastillita que te va a curar. Tú sabes que eso es química. Sabes que eso puede ser bueno para ti o puede ser malo. Pero como te lo recomienda alguien que es profesional, tú vas y como un bendito, clic y clic, te lo comes y ya está. Y funciona, te curas y todo bien, ¿no? Bueno, el mejor de los casos, que es el habitual. Bien, en el caso de las empresas de alimentación, tú no te comerías un bocadillo que estuviese puesto en mitad de la calle. Ni de coña. Pero si el tío de mitad de la calle, o es un puestecito, lo tiene envuelto en una funda donde pone registro sanitario, ta, 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 ¿te lo comes? Sí. Como un campeón. Bien. Ahora, imagínate, y te llega alguien y te da una croqueta y te dice cómete esto. Dices, ni de coña, ni de coña. Ahora bien, te sientas en un restaurante, el mismo tío te dice cómete esto y tú vas y te lo comes. Sí. Esa es la responsabilidad que tenemos la gente de la restauración. Pero ese tipo que te dice, toma esta croqueta, no tiene por qué tener una formación reglada para poderlo hacer. ¿De locos? Sí, y a veces ni siquiera son conscientes de esa responsabilidad que tienen. ¿Me lo vas a contar a mí? Sí, sí, lo hemos visto. Cuando le dices, oye, pero tú sabes que esto tiene que estar guardado de este modo, o que no sé qué, o que no sé cuál. ¿Ah? Sí, sí, eso es lo que nos quedamos todos con la boca abierta. Pues es muy curioso, pero es que estamos en un país en el que la gente piensa que abrir un restaurante o dar de comer a los demás es tremendamente sencillo y que tampoco implica tanta responsabilidad. Porque siempre hay alguien cerca de ti que monta un restaurante. Y además, no sé muy bien por qué, todo el mundo se piensa que si un restaurante te funciona, te forras. Sí, la verdad es que sí. Ya, pues te garantizo una cosa, es bastante complicado forrarse con un negocio como este. Sí, ¿no? Sí, la verdad. Hombre, es que no sé que sí, pero vamos, son los menos. McDonald's se forró. Sí, hay un otro por ahí, pero... Hombre, estamos viendo los casos que iban creyendo que iban a comerse el mundo y se pegan el batacazo. Claro, típico caso, mira, estás un día en casa, tú cocinas de maravilla, haces unas patatas de importancia con almejas, y además saco un pollo, que es que yo lo aso de una receta que tengo yo, de mi madre, que no sé qué, vienen seis amigos, os voy a invitar a cenar, vienen, cenan y de repente llega uno y te dice, joder tío, ¿cómo cocinas? Tenías que montar un restaurante. Si en ese momento no agarras a ese, le pones el abrigo, la bufanda, la gorra, y le sacas de casa patadas, entonces haz oídos sordos de lo que te diga y di, sí, 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 ya montamos otra cosa. Ya, yo a lo mío, sí. Pues a propósito de consejos, como estás dando, nos dicen que cuál ha sido el mejor consejo que te han dado a ti en tu vida y cómo te ha ayudado a llegar a ser lo que eres ahora. Buf, pues mira, en realidad muchos y desde muy pequeño. Yo tuve la gran fortuna de que mis padres me hicieron un... No sé si hicieron un gran trabajo conmigo, igual hubiesen querido que me saliese mejor, pero desde luego por lo menos lo bastante bueno, lo bastante constante y lo bastante lleno de dedicación como para que se lo agradezca. Eso, la verdad es que me he pasado todo el tiempo que viví con mis padres recibiendo buenos consejos. El mejor de todos, pues no lo sé, posiblemente que sin trabajar no iba a llegar a ningún sitio o que invertir en uno mismo es la mejor inversión que puedes hacer en tu vida, que ir solo a algún sitio es muy mala idea, que es mejor trabajar en equipo y con otra gente. La verdad es que yo soy un tipo que siempre he intentado nutrirme de todo lo que me ocurre. Entonces, quién soy y cómo soy depende tanto de la gente que me ha rodeado hasta ahora como de las cosas que he hecho hasta ahora. Si no, pues sería una persona diferente. La verdad es que me tengo un cierto cariño a mí mismo, no las cosas como son. Me encuentro a gusto. Llevo 44 años intentando construir una piel en la que me guste vivir y del momento esta me parece bien. O me gustaría que fuese un poco más delgadita, más alta, un poco más así, pero de momento esto es lo que tengo y lo muevo con cierto de parpajo. Claro que sí. Pues precisamente ahora quien nos pide consejo es Santiago, porque la verdad es que nos ha escrito gente muy joven diciendo que les gusta esto de la cocina, que quieren dedicarse a ello, que tienen mucha pasión. Dicen, me llamo Santiago y solo tengo 14 años, pero muchísima pasión por la cocina. Te agradecería que me dijeras qué puedo hacer para ser un gran chef de mayor como tú. Lo primero, formación. Yo tuve la gran fortuna de poder ir a la escuela de hostelería, que aquellos años que pasé en la escuela y formándome donde podía, aparte haciendo prácticas en un sitio o no, pues tuve la fortuna de que, como vivía en casa de mis padres, mis padres me lo costeaban, aunque la escuela era la escuela de la Casa de Campo de Madrid, que era pública y tal. No sé si siguen quedando en escuelas públicas de hostelería, pero deberían de quedar, desde luego. Pues tuve la fortuna de poderlo hacer. Si no, desde luego, siempre primero estudio y formación. Perdón, es que he dicho primero estudio y formación. Primero estudio y formación, después estudio y formación, después estudio y formación y siempre estudio y formación. Es decir, el seguir pendiente, el seguir leyendo, el seguir estando al pie del cañón, el seguir buscando e inspirándote de todo lo que te rodea y, sobre todo, de lo que es cocinar, pues es fundamental. Ahora bien, le diría una cosa que siempre he dicho a la gente que me dice cómo empezar. A todos les digo que estudien, que trabajen y que no se olviden de que esto es un oficio, que si lo que quieren ser es cocineros, es una cosa. Si lo que quieren ser es ricos y famosos usando la cocina, es muy complicado, muy complicado. Yo sé que hay mucha gente que ve a determinados cocineros, el burro delante para que no se espante, a mami, ves a Pepe, por ejemplo, que ahora sale mucho en Masterchef, ves a Ferran, que es el número uno o tal, y lo primero que piensas es yo quiero ser como ese porque se está forrando y no pega ni clavo. Bueno, pues dos cosas te digo. Primero, no se está forrando y, segundo, trabaja mucho más de lo que te puedes imaginar. Y este oficio no es que sea un oficio esclavo. No lo es porque los que lo hacemos disfrutamos muchísimo de él. Pero sí exige muchísima dedicación. Que también te digo, no conozco a nadie que ame su oficio y le eche las horas justas, como yo voy a ser. ¿O no? ¿A ti te gusta esto? ¿A que no eches ocho horas al día? No, no siempre. Y tienes siempre esa sonrisa en la boca, ¿verdad? Bueno, se intenta porque es que si no... Eso es lo que mola cuando te vas a casa, cuando sabes que el trabajo que has hecho está bien y que te has pasado bien, ¿no? Sí, sí. Qué demonios. Claramente. Nos preguntan, de los restaurantes que has salvado, ¿cuáles recomendarías? O, si nos haces un top tres ahí, pues yo iría a este, a este o a este. Sería injusto por mi parte apartar... Ya lo sabía yo que me ibas a decir esto. No, vamos a ver. Unos te pueden gustar más, otros te pueden gustar menos. No puedo decirte que no tengo mis favoritos, es una tontería, ¿no? Pero sería injusto no incluir a algunos en la lista, ¿sabes? Entonces, no lo voy a hacer por ese motivo. Pero, de verdad, lo he dicho ya muchas veces y lo repito una vez más, es que creo que todo el mundo, que primero, ha hecho un ejercicio de construcción llamando a pesadilla a la cocina diciendo, ya no sé qué hacer con mi negocio. Sí, ya han reconocido... Echadme una mano. Mucha de la gente que se pone en su casa, que lo ve y dice, yo nunca iría ahí. Muchos de esos no tienen el valor suficiente para decir, lo estoy haciendo mal y no sé por qué. Es decir, ya estos restaurantes han demostrado tener una valentía fuera de serie. Oye, después, la mayoría me han aguantado a mí diciéndole lo que les pasa sin que les guste, que también se merece un respeto. Y después, lo han intentado. Hostia, se merecen mucho respeto. Y, desde luego, una oportunidad por parte de todo el mundo. A mí, desde luego, no me cabe ninguna duda. Vamos a seguir con curiosidades del programa, porque a la gente, aparte de que les gusta, que todos nos dicen que son muy fans, pero tienen muchas curiosidades. Y quieren saber qué hay que hacer para ir a comer a los restaurantes, pero, ¿cómo se ve? ¿La gente que va el día que estáis grabando allí o el día de la inauguración? Dicen que hay que inscribirse o... No, 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 no tenemos... No tenemos ningún... No te preocupes, así lo hacemos. No es que haya ningún teléfono donde llamar, ni nada de esto. De hecho, desencarga producción del programa, hay veces que, de la misma gente que pasa por allí, les dicen, oye, te gustaría quedarte a cenar y te invito y me cuentas qué te parece. Hay veces que es esto y otras veces, pues, igual llaman a alguna agencia que nutre de gente, pues, figurantes, no sé qué. Llamamos y dicen, ¿quiere usted 30 figurantes? Dicen, no, yo quiero 30 comensales. Yo les invito a cenar y ellos me dicen qué les parece. Ya está. Pero bueno, que en realidad la opinión que dan y ellos comprueban cómo es el servicio, igual, o sea, que no... Igual. O sea, dicen sinceramente lo que les parece. Efectivamente, de hecho, hay incluso veces que la gente que... Oye, pues, pasa por la calle cuatro amigos. Oye, te invitamos a cenar. Mira, somos los de pesadilla en la cocina, coño. Ya se quedan sorprendidos y tal. Pasan y hay veces que les tienes que decir, oye, no me digas solamente cosas malas porque se piensan que es así como van a salir en la tele. Oye, mira, dime de verdad qué es lo que te gusta. Si te gusta esto, dímelo. Porque yo lo que quiero saber es de verdad cuál es la sensación del público aparte de la mía, ¿sabes? Claro, lo primero es, ¿y por qué he de llamar gente? Porque a los sitios donde me llaman ya no viene nadie. Entonces, claro, me encantaría poder decir, oye, venga, como lo tienes lleno todos los días, voy a ver qué tal lo haces. Pero es que si me quedo así esperando, igual me pasan dos semanas y no entraron por la puerta. Madre mía. Sí, sí. Tienen mucho éxito, muchas de las recetas que enseñáis el primer día para un poco hacer el pato especial. Sí, sí, un poco de motivación, así, sí. Y Bea, por ejemplo, nos pregunta por una que es muy reciente, de la Nou, la coca de morfilla y calabaza. Lo colgué el otro día en Twitter, que es que la verdad es que las dos últimas semanas de grabación han sido muy duras, muy duras, sí, porque nosotros cuando vamos a grabar siempre sabemos cuándo vamos a empezar, pero nunca cuándo vamos a terminar. Y como se ha dado, bueno, digamos que hemos tenido que hacer un esfuerzo un tanto extra, pues me ha quedado poco tiempo para andar publicando recetas. Más que nada, porque aunque yo las recetas ya las tengo, porque se las he entregado a ellos, las tengo que hacer para que me quepan como en una fotito que las publico en Twitter y tengo que hacer el curro y nunca tengo el momento de hacerlo, pero tengo pendiente esa, tengo pendiente la ensaladilla del rocío y tengo pendiente el arroz con carabineros de la goyesca. Pero de todas formas, no os preocupéis porque en la web también las vamos poniendo, o sea que también cuando tú lo cuelgas lo incluimos todo, o sea que pueden entrar, pueden volver a ver el programa, porque muchas veces se ve casi la elaboración. Bueno, sí, unas veces más, otras veces menos, pero claro, no vienen cantidades y tal, pero sí, sí, yo lo cuelgo y de hecho, bueno, colgué la receta de las bravas de la barrica y fue un exitazo, todos los días recibo fotos de mira las bravas que me han quedado y tal, como mola. Por cierto, este fin de semana también en las redes hemos tenido un hashtag de pesadilla en la cocina, yo soy chicote, has visto las fotos, o sea que... Mogollón, mogollón, muchísima gente. Sí, sí, mandando todo. Nos hablabas de los rodajes que son muy duros y la gente dice, no puede ser, que hagáis una reforma así en un solo día. No se lo creen, aquí esto está lleno de increíbles. De hecho, lo hacemos en un día y medio, más o menos, porque nosotros terminamos de grabar normalmente un día por la noche, en cuanto terminamos de grabar el equipo no se va a dormir y arranca el día siguiente, sino que entra directamente a trabajar. Trabajan durante toda una noche, todo el día siguiente y toda la mañana o hasta el mediodía del día siguiente. Entonces, en realidad, de horas de trabajo efectivas son más o menos unas cuarenta, cuarenta y dos, pero claro, son cuarenta, cuarenta y dos horas a piñón. Sí, 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 sí. Hombre, duermen... Es decir, no es que los carpinteros no duerman en cuarenta y ocho horas, pero duermen lo justo para seguir trabajando. El equipo ya es un equipo muy engranado, que ya lo lleva bien. Sí, 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 lo hacemos. Lo que veis, ¿eh? Me imagino que desde el primer momento que llegáis allí, el equipo que se encarga de eso ya está pensando un poco en el proyecto por donde puede ir y tal, y algo es ejecutar. Claro, claro. Es decir, vamos a ver, cuando yo llego a un restaurante a grabar, es la primera vez que yo he estado allí, pero no es la primera vez que han estado el equipo de reformas, por ejemplo. Ellos sí han estado anteriormente y ya se han imaginado cómo sería y ya vamos cerrando cosas. Eso quería saber yo y te lo pregunto con uno exactamente con el de la goyesca, que yo me quedé loca en ese momento que tú entras al restaurante y está Pascual cantando con agorgoritos. Sí, encima con su chaleco rojo, quiero recordar, ¿no? Sí, 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 sí. O sea, a ti nadie te había dicho que vas a llegar a un sitio donde hay un chaval que está cantando todo el tiempo. Yo mira, por ejemplo, no recuerdo exactamente lo que me dijeron de la goyesca, pero para que tengas la idea, la información que yo tengo por parte de la dirección del programa o de producción o de quien sea, de un sitio como la goyesca es, vamos a un sitio, primero, me dicen que vamos a un sitio, curiosamente, donde yo ya había estado porque un muy buen amigo mío tiene un restaurante a 200 metros. Entonces he pasado por allí porque hay veces que voy a Sacha, que es un restaurante de un amigo mío, que se come por ciento de escándalo y tal, y lo mismo, si había quedado a las nueve para ir a cenar y son las ocho, porque hay dos terrazas, dos, dos, una aquí y otra acá. Y una de ellas es la de la goyesca, cuando me dicen, no, vamos a la goyesca. Digo, bueno, ¿sí dónde está? Sí, hombre, a la ODS de Sacha. La goyesca. No sabía ni el nombre cuando me dijeron, aquí, aquí. Digo, anda, coño, la goyesca. Ya sé dónde es. Sabía que había un dueño que se llamaba Zoilo, que había una cocinera y dos personas más. Creo recordar que no sabían el nombre. El del dueño sí, porque es que me llama. Yo cuando llego tengo que preguntar por alguien. Claro. Que hay veces que incluso me encuentro con un camarero y digo, oye, ¿tú eres Zoilo? No, yo no soy ese, lo tengo. Pues a ver, bien. Y ya está. Y a partir de ahí. Y ahí empieza. Sí, empiezas a preguntar. Todo ha rodado. Es decir, pues seguramente es lo mismo que preguntarías tú. Claro, ¿cuál es el problema? Cuéntame quién eres tú, quién es este, quién es aquel, eres tú el único socio, tienes más socios, hay más gente, cuánto tiempo llevas abierto, qué es lo que te ocurre, tú crees que el problema es tal, qué tal se come aquí, y esa foto de ahí de quién es, yo que sé, esas cosas que preguntarías del mismo modo, igual. Y va a seguir siendo así, además, porque hemos descubierto que es la mejor manera de trabajar, porque si no, no sería, claro, no, es mejor así. Tenemos Ana, también nos pregunta, sé que no me vas a decir, pero bueno, me sirve... Igual sí. Si quisieras quedarte permanentemente en uno de los restaurantes que has visitado, ¿en cuál te quedarías y por qué? Es lo mismo de antes, pero lo que te quiero preguntar es que hemos visto en Twitter unas imágenes que has puesto de unas obras, que no es una reforma, que... ¿Nos puedes contar algo de esto? ¿Qué sitio es? Te puedo contar lo que has visto, para empezar. No es que no me quedaría en ninguno de ellos, los hay, que bueno, que igual serían para planteárselos o algo así. Mira, me gustaba muchísimo Totoro en Ronda, no es que, sin que, es decir, sin ningún ánimo de ofensa, los rondeños y nada, pero bueno, yo soy más animal de ciudad, me apetece más trabajar en Madrid, pero en aquel formato de negocio me divertía, aquella barra donde atender a la gente directamente y tal, me gustaba mucho, eso me gusta a mí mucho particularmente. Pero bueno, también me gustaba mucho Catay, me parecía un sitio muy chulo para trabajar, a mí la taberna Lagoyesca me parecía un sitio súper chulo, estar en el centro de Madrid, no es justo lo que igual yo personalmente, si estuviese allí metido, me gustaría hacer, pero ese formato de taberna basada en cocina con laterío y tal, me gustaba mucho. En realidad es que, si a ti no te gusta lo que estás proponiéndoles a la gente que haga, pues no lo puedes transmitir bien, así que yo cada carta que construyo con mi equipo y cada cosa que proponemos es porque dices, yo lo haría esto, yo lo haría esto, ¿no? Y con respecto a lo otro, pues bueno, pues ahí están, imágenes ahí de cuatro ladrillos y ya está. Y que seguiremos pendientes. Sí, ya veremos con más calma. Vale. Ahora te voy a preguntar por un caso que nos han mandado, me ha resultado muy curioso, a ver, lo tengo por aquí. Bueno, te dice, antes de nada, enhorabuena, desde la tele pareces un crack como persona y como profesional. Gracias. Nos dice, he heredado un restaurante en la playa y a partir de octubre tengo la posibilidad de regentarlo, porque actualmente está alquilado. Soy muy buen cocinero y me apasiona la cocina. Tengo 40 años y estoy en el paro. Pero gracias o por culpa de tu programa tengo muchas dudas en lo que se refiere a la capacidad y el sacrificio de llevar un restaurante. Y hace bien. ¿Qué me recomiendas para tomar una decisión seria? Primero, creo que se plantee de verdad si eso que dice que es buen cocinero es que su familia le dice que cocina bien o es que es buen cocinero. El buen cocinero es el tipo que sabe cocinar y satisfacer a la gente que tiene diferentes gustos, si es capaz de construir una carta, si es capaz de elaborar unos menús, si es capaz de gestionar una cocina al menos y de saber comprar y vender, si es capaz de saber qué pasa cuando se enciende un fuego, cuando se apaga, cuando compro dos kilos de solomillo, cuando compro cuatro. Porque ser buen cocinero no es hacer solamente comida rica. Comida rica hace un montón de gente. Y para cuatro o cinco personas. Yo también se arreglar en enchufes. Pero eso no me convierte ni de lejos en un buen electricista. Bueno, ni siquiera en uno malo no me convierte en esto. Entonces, esto primero. Después, ser consciente en realidad de cuál es el jaleo en el que te estás metiendo. Que un restaurante es un mundo precioso, que es un trabajo fuera de serie, pero que te tiene que gustar un huevo. Porque si no, esto no es como otros trabajos que como se hacen en un tiempo, pues aunque no te guste, le dedicas parte de tu tiempo, cobras un sueldo a fin de mes y au. Esto es un oficio que exige mucho de ti. Que si esto lo responde positivamente todo, es decir, sí, cocino de cine, sí, a la gente le mola, sí, me veo capaz de gestionar un restaurante, sí, creo que me pasaría aquí todo el día metido sin dudarlo. Y si lo veo, entonces, chico, échale muchísimas ganas, ponte manos a la obra, disfruta del oficio y que nos veamos tomando caña, si no porque me tengas que llamar. Ya sabes, Jorge, toma nota. Jorge, me lo apuntaré. ¿Y en qué playa es? No lo pone. No lo pone. No di perdón. Pero mucho ánimo, ¿eh? Si de verdad tienes corazón y ganas, adelante. Luego tenemos otras preguntas que quieren saber un poco más del Alberto, no del de pesadilla en la cocina, sino de ti, y quieren saber tus ciudades favoritas en las que has estado. No sé si se refieren con pesadilla en la cocina o en general, porque igual no sé si te gusta mucho viajar. Como me he recorrido medio mundo, pues hay sitios que me gustan mucho. Soy bastante poco casero, por decirlo de algún modo. Entonces, bueno, me gusta Madrid porque es mi ciudad y porque me gusta ese color de cielo que tiene, pero me gusta muchísimo Londres, me gusta muchísimo Nueva York, me gusta mucho Berlín, me gusta muchísimo París, me gusta mucho Edimburgo, me gusta mucho Berna, me gusta mucho Oakland, me gusta Chris Charles, yo qué sé, me gustan un montón de sitios. Bueno, ya sabéis. A propósito de esto, nos dicen, ¿te vas a quedar solo en España con pesadilla en la cocina? ¿Vais a ir a Portugal, a Italia? Ojo que veremos un programa. Que nos vamos a Miami. Que nos vamos a Miami. Que nos vamos a Miami. Sí, la verdad es que fue de esos casos que cuando me llega la dirección del programa, me llega José y me dice, Alberto, tenemos una llamada de Miami, digo, ¿qué me estás contando? Y es una cosa como de locos, ¿no? Porque de repente, una gente, unos cubanos que tienen un restaurante en Miami, veranean aquí en Calpe. Y entonces ven un programa de pesadilla en la cocina y dicen, necesito a este tío. Nos llaman y claro, nos quedamos como, ¿qué me estás contando que nos vamos a Miami? Es decir, que nos reclaman de allí. Pero claro, antes de dar el sí definitivo tienes que ir y ver qué es lo que hay. Y de repente, pues bueno, ya lo hicimos, ya lo grabamos y lo veréis, que es un programa fantástico, súper, súper bonito, muy, muy, se me pone los pelos de punta, muy emocionante. Sí, porque hay una gente absolutamente encantadora, que tenían unos grandísimos problemas, que bueno, que tampoco voy a contar, porque se desvelo, sería un spin-off, ¿no? Pero vamos, digo, un spoiler, ¿no? Un spoiler, un spoiler, un spoiler, Miami spoiler, ¿no? Nos preguntan también qué música te gusta y vamos a ir terminando, pero vamos a tocar un poco. Pues la verdad es que no soy, no soy tremendamente melómano, me gusta mucho la ópera y me gusta mucho el rock and roll. Y dices, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con una cosa o con la otra? Pues yo que sé que soy así yo, ¿sabes? En realidad me apunto a casi todo, pero reconozco que no soy ningún entendido de nada. No, no, si bien en el CD sí voy a verlo, si bien en el CD también, y si puedo ir a la ópera me vuelvo loco, pero así. Y por cierto, para comer, porque vamos muchas veces a restaurantes y nos sabes que es mejor. Si que no haya hilo musical y entonces llegas todas las conversaciones, que haya un jaleo de escándalo, que haya hilo musical, que te pongan de pronto la tele con la sobremesa. ¿Tú eso qué opinas? ¿Qué te gusta a ti? Para mí, lo ideal es tener algo de música de esa que ni siquiera se percibe, pero que tapa un tanto ese silencio que en muchas ocasiones hay en un restaurante, sobre todo cuando estás solo, y que impide que estés muy pendiente de las conversaciones más o menos cercanas. Ten en cuenta que además el negocio de la restauración cada vez se pone más complejo y esto de tener una mesa aquí y otra allí, cada día es más difícil, porque cuesta más dinero, porque no hay manera, porque al final necesitas rentabilizarlo y esto el cliente al final lo termina pagando. Yo creo que sea casi a la francesa, que están las mesas ahí pegaditas. Casi, casi. Es curioso, fíjate, que es tan molesto estar escuchando la conversación del de al lado como cuando no hay nada de nada y de repente te encuentras que estás con tu pareja hablando en el local vacío y estás tú ahí diciendo, ¿qué comemos? Porque te da como no sé qué romper el silencio. De repente te dice, me lo estás contando en secreto, estamos solos. Pues bueno, vamos a ir terminando. Con esta respuesta nos quedamos. Solo quiero decir una cosa más, porque Francisca Sillero decía, después del lunes cuando repiten el programa, lo podéis ver en la web, volver a ver los capítulos anteriores y además los miércoles a las 10 en Explora se repite. Ah, me viene de bien porque me lo preguntan mucho y luego nunca lo sé yo. Pues sí, que lo sepan. Y bueno, nos despedimos de Alberto Chicote, pero queremos que vuelvas, cuando sea, porque es que cada vez que vienes es que nos llegan cientos y cientos de preguntas. Bueno, haz una cosa, como te habrá quedado alguna que te gustase o algo así. Por Twitter o algo, respondemos. O estas me las guardo. Sí, lo que pasa es que la ventaja de estos encuentros es que te puedes explicar con un poco más de tiempo que por Twitter, que al final quieras que no, los 140 caracteres que no son 140 porque le tienes que quitar los del arroba del del otro, pues al final se te quedan ahí y me da mucha rabia no poner las palabras enteras, poner las cas, no puntuar y todas esas cosas que yo aprendí a no hacer, así que... Pues nada, nos quedamos con la promesa de que volverá para responder todas vuestras preguntas. Muchas gracias a todos y muchas gracias Alberto. Muchas gracias a ti y a vosotros también, claro. Gracias. 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 Gracias.